Ha habido gobiernos que han bolsatilizado precisamente nada más el tema de carretero y sí se cubre a través de los ingresos que hay a través de las cotas de las carreteras que corresponden. ¿Es bueno o es malo? Es bueno, creo yo, bien manejado, bien estructurado, este tema principal tasa de interés y plazo y ya hay gobiernos que lo han hecho. ¿Y en nuestro nivel de deuda? Nuestro nivel de deuda es muy alto, pero ahí hay una controversia entre qué preferimos. Entonces nos quedamos tristes porque el nivel de deuda está bien alto o se reestructura, se busca cómo pagar lo que ya se tenía y el financiamiento es a través de estos mecanismos, pero bien hecho. Y creo que sobre todo es cómo lo hace invertir. Y aparte también habría que ver esta crisis que se avecina, desaceleración, ya estamos perdiendo empleo, ya. Creo que hay muchas opiniones encontradas, no deja de ser la turbulencia económica normal. Por un lado, los números duros reflejan ciertas bajas de empleos, el tipo de cambio está bastante volátil, algunas empresas creciendo, otras empresas estancadas y que no es más que un reflejo global. Lo que sí se apunta fuertemente es que México sigue en un contexto muy positivo futuro, México como país, porque hay dos temas ahorita muy de moda, ¿no? Bueno, el anuncio de la inversión en infraestructura que hizo Enrique Peña Nieto ayer, eso sin duda es algo muy bueno porque va a haber inversión en el país, habrá que ver cómo y cuándo, pero por otra parte... ¿Y dónde? Y dónde, pero eso es básico, exactamente, porque parece que aquí ya no somos los consentidos. A pesar de que el Mr. Presidente ha estado muy cerca ahora de nuestro señor gobernador, parece que tiene buenas migas, eso, pues quieras o no, no deja de ser bueno, ¿no? Pero y por otra parte, hay estudios muy recientes donde te indica que, muy rápido, Europa sigue muy complicado en su tema financiero con una Alemania que hace sus mejores esfuerzos de liderar esa recuperación, pero no se les ve un futuro cercano donde puedan ellos salir de esa recesión. China, sin duda, con los mercados globales, con también no cumplimiento de sus expectativas de crecimiento, algunos, algunos pisos de falta de mano de obra o de empleo, pareciera que alcanzó su tope y ahora viene un poquito hacia abajo. Los países del BRIC, este, pues qué que era, Brasil, pareciera que la CIF, de ahí nació, creo no, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿BRIX ahora? Los BRICS. Esos países nacieron y han sustentado su economía de una manera muy importante en lo que eran los commodities. Ellos crecieron a base, por ejemplo, Brasil de grano. Ellos fueron exportadores muy fuertes de grano hacia China. Y que de alguna manera, si ves, países socialistas, Brasil, China, Rusia, etc. Entonces ellos formaron su bloque y de alguna manera ellos tuvieron un repunte muy importante por el crecimiento de China. Ahorita que a China no le está yendo bien, estos países ya no están reflejando los crecimientos y están manifestando preocupación porque ellos no tienen economías de mercado. Fueron simplemente commodities y lo que ellos venden con inestabilidades en precios y con su principal comprador, pues con una economía que ya no es la creciente. Entonces ahora se apunta que Estados Unidos vuelve a aparecer en escena donde de una manera parecida rápida están solventando las deudas de familias, de bancos, de instituciones con algunas reformas que les están permitiendo volver a ser muy atractivos para la inversión incluso en Estados Unidos. O sea, ustedes saben que los mercados de inversión globales, pues ellos a donde más ofrezcan y a donde se vea más crecimiento, para allá vayan. Entonces Estados Unidos sin duda está volviendo a convertirse quizá en el primero, muy cercano en atracción de inversión.